¿Qué pasa? No te pagamos entrada de soda pero ni que le pagues a quien vaya de la soda. Está pagando el pelo todavía, vos te vas pagando entrada. ¿No te llevamos? Chau, chau. Che, Mujica, ¿lo llevamos gordos? No, no llevamos gordos. Si no era soda, no llevamos. Si no era soda, no llevamos. ¿Si no era soda? ¿Si no era soda? ¿En la onda soda? Está filmando, si no. ¿La fanática de soda total? Yo no voy a ver a soda, esto grabalo, me voy a ver a mis primitos. ¡No venís! ¿Cómo vas a dormir en el costo? Eso lleva a Lucas. Yo quiero ir a Córdoba chicos, a ver si me entienden.